Me encanta esa sensación de libertad que me permite hacer pequeñas cosas que antes no podía como por ejemplo cuando salgo por las mañanas un día de diario a hacer deporte o incluso cuando de un día para otro decido irme de viaje algo que no había planificado pero bueno lo hace sin más al final es algo que hace que me sienta más realizado que nunca Trabajaba como analista de datos en el departamento de analítica de una gran empresa y lo que más me gustaba era estar en contacto con los resultados de publicidad de esas grandes empresas El poder ver esos grandes números que se movían en esas cuentas y luego el pensar en qué información podía ofrecerles para que optimizaran esas campañas de publicidad Pero de forma paralela ya así por el 2003 ya había empezado con mis propios proyectos cuando no había casi nada de información accesible como sí que tenemos a día de hoy y eso hacía que el trabajar en una empresa tan grande como esa pues me permitía como profesionalizar ese hobby que tenía por las tardes con mis propios proyectos Lo único que el problema era que esas sugerencias que yo podía aportar en la empresa pocas veces se llevaban a cabo muchas veces se ponía por delante los intereses económicos de la empresa antes que lo que realmente ayudaba al cliente Quería despertarme cada día con ganas de ponerme a avanzar en proyectos que realmente me motivaran y emocionaran Sabía que tenía un montón de conocimientos adquiridos a lo largo de los años a través de todas las experiencias que había vivido, tanto en lo personal como en lo profesional pero sentía que no estaba sacando partido de todos ellos Eso me llevaba a plantearme el reto de ver hasta dónde era capaz de llegar En mi día a día luego pocas personas agradecían realmente lo que hacía Además en ningún momento pensaba que podría hacer un cambio significativo en sus vidas pero en cambio con mi blog ya estaba viendo que era posible hacer una diferencia Recibía un montón de mensajes de agradecimiento por la ayuda que les estaba dando de forma desinteresada y eso me llevó a decidir que el camino que quería realizar, lo que realmente me motivaba era poder estar en contacto con esas personas y poder ayudarles en lo máximo posible La gente entraba a mi blog y me decía que le encantaba lo que veía pero que se perdían Sabían que querían aprender de mí, que les gustaba lo que les transmitía pero necesitaban algo que fuera paso a paso o digamos de 0 a 100 Es cuando en ese momento decidí que quería crear un gran producto y hacer un gran lanzamiento Veía que había muchas personas que estaban haciendo un gran trabajo con sus webs que al final tenían que cerrar porque eso requiere un gran esfuerzo y no eran capaces de hacerlas rentables Del mismo modo había otras que llegaban a mi página con ganas de crear su primera web y bueno de ser capaces de demostrarses a sí mismo que podían generar ingresos por internet Es por eso que al final junté todo y creé el producto de Monetiza Tu Pasión que es en el que enseñaba desde cero a aquellas personas que querían ver ingresos a través de una página web Tanto si era la primera web que hacían como si ya llevaban tiempo con una pero que aún no habían visto resultados Con el tiempo todo eso me llevó a saber encontrar a esas personas que necesitaban lo que ofrecía y ser capaz de transmitirles todo lo que podían conseguir gracias a mi producto En el verano del 2016 conocí a Hotmart Recuerdo que estaba comiendo con Vilma Núñez y me contó que había empezado a trabajar con la plataforma y que estaba muy contenta Al principio pensé que era una plataforma donde subir tu curso poder gestionar todo desde ahí y bueno todo eso a cambio de una comisión Pero luego sí que es cierto que pude comprobar que era un apoyo en cuanto a estrategia Vi que estaban ahí para ayudar y podías disponer de toda su experiencia En Brasil pude ser consciente de que Hotmart ha creado una cultura propia acerca de cómo poder ayudar a la gente transmitiendo el conocimiento entre unos y otros a través de algo muy sencillo como es el infoproducto Pude ver de primera mano cómo han creado el mercado de infoproducto en Brasil y sé que lo pueden hacer igual en cualquier otro país en el que entren porque me di cuenta allí del gran papel que desarrolla Hotmart allá donde va He aprendido que la paciencia y perseverancia es algo obligado para sacar cualquier tipo de negocio adelante Decidí dejar la seguridad de un trabajo, el calor de una nómina o esa supuesta tranquilidad que te puede dar un trabajo fijo por dedicarme a mi hobby Pero eso ha hecho que a día de hoy vivo mucho más feliz me siento mucho más motivado porque al final sé que estoy siendo útil para los demás y además me encanta cuando me lo hacen saber a través de sus comentarios Gracias a los conocimientos que comparto hago ver a las personas que hay un plan B, que hay más alternativas El mundo se está moviendo a internet y eso abre un montón de posibilidades Al final el saber aprovecharlas te puede eliminar otro tipo de presiones en tu trabajo al ver que tienen más posibilidades y eso es lo que me pasó exactamente a mí y ahora sé que puedo transmitirlo a otros para que puedan llevar una vida mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!